Para mí, de verdad, es un honor estar acá presente, compartir unos momentos con ustedes, ya que nos van a representar a nivel mundial. Los padres de familia, estén tranquilos que el compromiso que tengo con todos los deportistas es mejorar en el deporte a nivel nacional, tanto en Lima y en la parte de las regiones, que también están muy olvidadas. Ese es mi compromiso con el país, como deportista calificado que he sido, sé la realidad que vive nuestro país en el deporte, que estamos muy descuidados, abandonados. Las cosas van a cambiar. Es mi compromiso que tengo con todos los peruanos y en especial con estos chicos que tienen un talento muy especial. yo les deseo y les auguro muchos éxitos, que sigan acatando todas las órdenes de sus entrenadores para que se preparen de la mejor manera y nos puedan representar bien. También felicito a cada uno de los padres de familia, que verdad que mis aplausos para ustedes de estar el día a día con sus hijos, con sus muchachos y dándoles ese soporte anímico para que ellos se puedan desarrollar bien. Los felicito de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.